El banco de la provincia tiene de hace 7 o 8 años esta línea de trabajo, el microcrédito, que justamente lo que quiere es que el banco tenga las puertas abiertas para todos y llegar a gente que a veces porque distintas circunstancias de la vida no le ha permitido estar más en regla con las inscripciones tributarias o de otro tipo, a veces encuentra dificultad en los bancos. Nosotros queremos llegar a ellos y de hecho llegamos, hay 30.000 beneficiarios de microcréditos hoy en toda la provincia, vamos a colocar este año 840 millones de pesos. En el caso específico de Chacabuco, pese a que se trabaja a la distancia con ejecutivos que vienen de Junín, hoy hay 110 créditos otorgados y 3 millones y medio de pesos otorgados, pero la idea es firmar con la Intendencia un convenio para que esto crezca mucho más. En nuestra experiencia, los intendentes reciben todo el tiempo la preocupación de vecinos que sienten que si alguien les da una mano van a hacer más, van a trabajar más, van a vender más, van a producir más, a veces incluso van a poder contratar a alguien. Y el primer punto de contacto puede ser que sea el área de producción o desarrollo económico del municipio, así que el sentido del convenio es alentar ese vínculo y que podamos poder trabajar con el Banco de la Provincia, con el microcrédito en esa expansión. Veníamos hablando con Diego, acá está la idea de que la empresa de microcréditos esté basada en Chacabuco, está planteado para entrar a la noche que viene, vamos a ver si lo podemos acelerar. Con María Juana Vidal estuve viendo todo el tema del microcrédito allá por abril y el concepto es que esto crezca mucho, mucho más. Todas estas comunidades, pero también el Gran Buenos Aires, el Gran La Plata, tienen un entramado de gente que a pulmón sale a vender, produce algo en su casa, involucra a su familia. A veces son productores hortícolas, no sé, en San Pedro la gente que hace fruta. Y como decía antes, muchas veces los bancos no están a las alturas circunstancias. Nosotros creemos que toda esa gente, que muchos son ustedes que están acá, son hombres y mujeres que son clientes naturales del Banco de la Provincia. El Banco de la Provincia tiene que ser un impulsor de desarrollo bonaerense y empecemos por los vecinos más cercanos que salen a pelearla todo el día del año. Así que esta es la idea del microcrédito, un segmento que no tiene facilidades, que básicamente nosotros le damos una operatoria que es más chiquita, que la gente busca cuota y la tiene, y que después va creciendo. Me decían acá nuestros funcionarios Leandro y Agustín que el promedio, los que tienen hoy préstamos en Chacabuco, son 30.000 pesos. Ahora, cuando alguien arranca, a veces saca 4.000, 5.000, 6.000. Esto es una norma específica del Banco Central que nos permite trabajar los bancos como más livianos de papeles y puede ir hoy hasta los 80.000 pesos y en enero hasta los 100.000 pesos. O sea que por eso digo que el que es más grande que está en otra realidad son otros timbres que tocar en el banco, que también los tiene abiertos y por eso les identifiqué a los interlocutores. Con María Eugenia Vidal lo que queremos todos es que esto que hoy son 30.000 llegue quizás en unos años a 100.000, 120.000, digamos que multiplique por 30.000, 40.000 beneficiarios que además si vemos por grupos familiares esos son medio millón de bonaerenses. Y la verdad que si vamos construyendo ese tipo de economía vamos a estar todo mucho mejor. Hay otro costado, genera empleo local tanto en nuestra propia red como el arraigo local de los beneficiarios de créditos. Así que esto es muy valioso, es muy importante porque tampoco se construye una provincia si las oportunidades están solos en los grandes centros urbanos. Así que es muy importante esto. Se trabaja incluso en comunidades más chicas, no solo en las cabeceras municipales, se va a visitar a comunidades más chicas. Y bueno, esperamos que esto se expanda. Es muy a pulmón, es uno a uno, conociéndolos. En general, todo el que tiene un microcrédito, nuestros trabajadores los conocen, conocen su familia, visitan cómo se trabaja mucho en la casa, tienen muchas obras adentro de las casas. Inicialmente los cuentos siempre son hasta graciosos por la desconfianza. El primer contacto la gente cree que es en chiste, que hay una estafa, que el banco no le va a arbolilla, no le creen, por eso se ponen corbata para parecer más serio, pero piensan que le están tomando el pelo, que es algo raro, y la gente después se emociona muchas veces hasta la lágrima de que confiaron en ellos por primera vez. Me lo han dicho mucho. Yo visito clientes seguidos y te dicen, bueno, nunca me habían dado un préstamo, nunca habían confiado en mí. Así que es algo socialmente muy, muy importante.